Bien Perfecto Bueno, aquel que quiera armarse de un criollo puro castrado Acá estamos presentando este ejemplar tostado de 8 años de edad Un castrado puro, como les repito Que se encuentra en Tandil, provincia de Buenos Aires En el centro de Doma La Teresita de Baltasar González El caballo es un caballo funcional, manso Un poquito bufarrón quizás de abajo Y que tiene un procedimiento para agarrarlo Que lo vamos a mostrar Pero, como les digo, es un caballo manso y hecho Ya con 8 años de edad Tiene aproximadamente 5 años de Doma ya el caballo Así que, como les digo, es un caballo hecho Lo van a poder ver en el resto del video En la ensillada Lo van a poder ver en el resto del video Trabajándolo en redondo y demás Es un caballo bien funcional El que quiera hacerse de un criollo Para realizar alguna prueba de tipo deportiva Para destinarlo al campo Lo va a poder hacer tranquilamente Trabajando nomás, Balta Lo vamos a mostrar ahora en galope Para que ustedes lo vean Un petizo muy, muy gaucho El pelo también lo destaca La morfología Ha participado en pruebas de castrado Balta después también lo tenía para correr en la parte campero Así que es un caballo que conoce el trabajo en las vacas también Y recomendamos que lo vengan a ver Y a probar, como les digo, a Tandil Estamos a 3 kilómetros del centro de la ciudad Lo pueden venir a ver y a probar cuando lo deseen Por consultas las pueden hacer al teléfono Que aparece en el pie de la publicación Y por fletes nos pueden consultar Y los ponemos en contacto con fleteros Que son de nuestra confianza Para que ustedes pacten Fecha de carga Ahí lo tienen en la parada Perfecto, Balta Hacelo unos círculos ahí nomás Caballo está sano No tiene ningún detalle sanitario que tengamos que salvar Lo van a poder ver después de esta presentación No tiene ningún tipo de detalle Ni cicatriz, ni sobre huesos Ni sobre cañas Lengua sana también Lo pueden usar con un frenito coscojero Ahí nomás, Balta Pasalo nomás Lo pueden usar, les repito Con un frenito coscojero O con un frenito quebrado Un frenito bridón Lo mismo que lo pueden ensillar de montura de freno de oro O recado Sin ningún tipo de inconveniente El caballo se entrega con todas las garantías En cuanto a la mansedumbre En el lomo Por ahí, ya les digo Es un poquito desconfiadito Si se le arriman demasiado ligero O demás Pero Con las mansedumbres En el lomo Suple cualquier tipo de esos defectos Los invitamos a que miren el video completo Hasta el final Y por consultas La hacen al teléfono Que aparece en el pie Bueno, lo vamos a mostrar un poquito acá Con una tarnera Que es justo bien cerrada Y yo le pedí a Balta Que la trabaje un poquito No la vamos a molestar mucho Porque no se vaya a saltar La chapa es una angu Livianita, ágil Solamente para que vean Que el caballo Como les dije hoy Conoce el trabajo con la vaca Y no van a tener problema Si lo quieren usar En ese sentido Hacerle una más Balta Y listo No vamos a andar molestándola mucho Que hace calor Ahí nomás Bien Era solamente A modo ilustrativo Para que lo vean Manza la tarnera igual Manza la tarnera igual Si Ahí nomás Bueno Lo vamos a comenzar Mostrando en el aspecto externo Perdón Un caballo que tiene 1 metro 43 de alzada 8 años de edad Van a poder ver Los papeles De registro De este caballo Con su fecha De nacimiento respectiva No tiene detalles sanitarios Que tengamos que destacar Tiene el número Y marca En el cuarto 2, 6, 7 Son los números respectivos Lo mostramos en detalle Como les digo No tiene sobre cañas Sobre huesos Cicatrices Tampoco Marcas en el lomo Un caballito Que por ahí Si es un poquito Desconfiadito de abajo Más que desconfiado Es conocedor Si se le arriman Fuerte y demás Por ahí pega La espantada Dale vuelta No me avalta Fíjense la mancha Bien característica En la frente Maneado de atrás El caballo Sin detalles De este lado Tampoco Acá tiene un pequeño Mordiscón Nada más De los otros caballos Pero nada más Bien Lo vamos a ensillar Bueno Bueno Acá nos mostramos La ensillada Me decía Valta recién Que él lo tuvo Un tiempo En training Haciendo De la parte Campero A caballo Porque yo le preguntaba Recién Si había estado errado Y me decía Que sí Que alguna vez Ha estado errado Que ahora Hace un tiempito Que no Pero sí Ha estado errado En caballos manso Nos encontramos En Tandil Provincia de Buenos Aires Presentando Este caballo Castrado Tostado Puro Van a poder ver En la descripción Los papeles de registro Criollo Puro RP 267 Caballo manso De 8 años de edad Que es un poquito Bufarrón De abajo Bien Ahí lo tienen En la ensillada Fíjense que va Con cincha De hilo Bien cinchado No tiene reacciones El caballo Un caballito ya hecho Como les repito De 8 años de edad Siempre la ensilla Con la montura Valtada Se le pone Arrecado Se le pone Arrecado ¿Sí? Bien Lo pueden ensillar Entonces con montura De freno de oro O recado No van a tener Ningún tipo De inconveniente En ese sentido Vamos a mostrar La lengua Y los dientes Yo ya lo revisé Tiene lengua sana Los dientes Los vamos a mostrar Por una cuestión De De protocolo Nada más Pero como les digo Están los papeles De registro De este caballo De este lado Era que no tenía Colmillito arriba ¿No? Sí Ahí tiene El colmillo de ojo No lo tiene El de arriba De aquel lado Lo tiene Pero chiquito Y ahí está la lengua Ahí se vio Listo Perfecto ¿Freno? Lo usás como un Coscogero Nomás ¿Valtada? Sí Coscogero Bridón Bien Ahí lo escucharon De la propia boca Del propietario Con Coscogero O bridón ¿Vos qué decís bridón? ¿Un frenito quebrado? No Un freno quebrado Bien Un freno fijo también No cambia nada Perfecto Un caballo ya hecho Y bueno Le pueden probar La embocadura Que sea Y según su mano Lo van a sentir De mejor manera O de distinta manera Y pueden elegir Con qué embocadura Se queda Para arreglar Los mansos Después de Valtada Veo que tiene Las orejas peladas Y eso Sí Para pelar las orejas Yo lo mordazo Pero después Es manso Bien Listo Para pelarles las orejas Entonces Una mordacita Y nada más Mover un cachito Ahí no más balda Y después Lo sacamos a la pista Bien Fíjense La montada Que tiene el caballo Y como sale Perfecto Lo sacamos Lo sacamos a la pista Y lo vamos a mostrar En acción Bueno Lo trajimos a la pista De entrenamiento Lo vamos a mostrar En sus andares Y después Lo vamos a mostrar En alguna parada Y en la reculada También Nos encontramos En Tandil Como les repito Centro de Doma La Teresita Centro de Doma De Caballos Criollos De Baltazar González Presentando Este ejemplar De 8 años de edad Un castrado Manso Un poquito desconfiado De abajo Pero manso Que se entrega Con todas las garantías De mansedumbre De lomo Y que Como les repito Tiene 1 metro 43 De alzada a la cruz Ahí lo tienen ustedes En los andares Después Lo vamos a mostrar Al galope Para que ustedes Lo vean también Trabajando en el círculo Y con alguna parada El caballo Salió cambiado Recién ahí Fíjense Balta Lo corrigió Enseguida Caballo Caballo que trabaja bien En el círculo Cambiando bien Las manos Y las patas Por ahí Se demoró Un cachito En cambiar Una pata Pero la corrigió Enseguida Y fíjense En la parada Lo vamos a trabajar Un poquito más acá Balta Si lo parás acá Bien Bien Ahí lo tienen Los círculos Caballo que como les digo Es correcto En la boca Funcional Caballo que como les digo Perfecto Por consultas la pueden hacer al teléfono que aparece en el pie de este video Y por fletes nos pueden consultar y los ponemos en contacto con fleteros que son de nuestra confianza Ahí lo tienen trabajando a tostado, un caballo que va bien sobre las patas Por ahí deja, en el cambio de pata, deja alguna pata, pero la corrige Un caballo que está mayormente dejado ahora, no lo usa demasiado balta acá Pero un caballo guapo, ahí no me va balta, traelo y sujetalo si querés Acá vamos a hacer lo que dijimos hoy, lo vamos a mostrar en la agarrada al caballo Que por ahí me decía Balta, a campo abierto es difícil de agarrarlo en un corral para bien Y con ración lo sigue hasta dentro del corral, no van a tener problemas Pero, hacemos esa salvedad, si lo quieren agarrar a campo abierto, es complicado de agarrar el caballo Preferiblemente, lo llaman con un balde con ración, lo meten adentro de un corral chico Y ahí lo agarran sin problema, y van a ver ahora en la parte de la colocación de la cabezada Tienen que ser bien suaves a la hora de tocarle la zona de las orejas y demás Ponenle si querés el freno a balta Recién lo mostramos en el video y no hubo ningún tipo de problema, pero le hacemos esa aclaración Fíjense el agarre de la cabezada Primero la oreja del lado del lazo y después la oreja del lado de montar Y el caballo no tiene demasiado problema Si lo empiezan a molestar mucho en la zona de las orejas, va a pegar un pequeño cabezazo Lo mostramos en pelo también para que lo vean Caballo que es de andar en pelo Perfecto Fíjense Acá lo mostramos en la levantada de patas y manos Como les digo, el caballo estuvo errado en algún tiempo Ahora ya no se usa para la competencia No se erra, obviamente Pero para que sepan que el caballo es manso y lo van a poder desbazar si quieren Con la tenaz, hacer lo que quieran Esto no recomendamos que lo hagan ustedes Solamente lo hacemos para demostrar la mansedumbre del animal Fíjense Cayo bien, bien mansito después Tiene algún tipo de esas reacciones Pero en ningún momento los va a buscar a estropear ni nada por el estilo Un poquito se sorprende él por ahí ¡Gracias!